Si, dos rappers jalapeños, vamos arrasando loco Déjame presento yo soy una verga en esto, para ser muy bueno necesitas intelecto Como aquella sangre que sale de tus oídos, al escuchar estos sonidos quedas confundido Seguimos aferrados, cuidado que no frenamos, arrasando a los contrarios es fácil y necesario Siempre voy pa' dela, escribiendo hasta en la escuela, con rolas como la mota que al primer tanque les pega Loco, yo sigo con ganas de escribir, redactando yo otro hit, este beat me lo empiezo a consumir Checa aquí, las palabras que tiramos, simplemente son tornados que te llegan a la cima Mira mi autoestima, está por encima de tu vida, cua shabato mira mi libreta Vas a ver letras perfectas, aunque un poco complejas, siempre cuando te idiotees, espero que las entienda Afirmando mi camino, mientras forjo mi destino, ángel no se dejará, él los va a desmadrar Con mi mente muy al cien, jalapa tiene mucho nivel bro Tiene mucho nivel bro Dime ya quien suena en tus bocinas, ese soy yo, al parecer ya quedaron en estado de shock Fumando y volando, nos siguen mamando y pelando la verga a los contrarios Rúmbale a la gaber, no haces falta en este mundo, bájale a tus bromas, no te encuentras con Facundo La rima encantadora que hechiza tus oídos, abuso en mi libreta como fuentes con sus libros Hey estilo, súbele a mi canal que traigo ganas de vomitar Pura calidad vocal, danzar sobre el instrumental Cuando fluyo con las letras y devorarme a los haters en las ligas más completas Yo no ocupo de recetas pa' mis letras construir Oye homie no te fletas, no intentes ni competir Es que fácil es a las espaldas mamadas decir Dime que se siente este par de toros sobre ti sentir Y es que amigo, la envidia se te deja, vete en puta el verme crecer Es algo fácil de entender, darte en tu madre es mi deber Me río al verte caer y acabarte en 50 segundos fue un placer Te han intentado medir, no pueden, no vengan a competir Diamond crew es el que ahora la mueve, ábrete o te voy a partir Las cajas a competir, se atreven, la clase voy a impartir Diamond crew es el que ahora la mueve, invitamos a la compé a salir Si, si, Jesús Zahirre, Ángel MC, Diamond crew, 2015 Es el estilo en los controles Y agárrate cabrón, y aguanta baño Rat Jalapeño ¡Gracias! 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 Gracias.